Muy buenos días, buenos días, gracias a los que nos estarán acompañando el día de hoy, a los que se van a conectar más tarde, un abrazo. Por eso, estamos hoy al día miércoles, miércoles 30 de diciembre, se nos acaba el año, ya estamos terminando el año, ya es el final de esta etapa y bueno, esperamos que esta etapa del año 2021 tenga cosas diferentes, nuevas, retos nuevos, retos diferentes, aunque francamente la realidad nos implica que vamos a seguir batallando con muchas cosas que hemos batallado este 2020. Así es que preparémonos, preparémonos para este nuevo comienzo. Vamos a orar un momento para poder poner esto en las manos del Señor. Gracias Padre por este tiempo juntos, gracias porque podemos tomar unos minutos para reflexionar en esta mañana acerca de lo que Tú eres para nosotros Señor y de lo que nosotros podemos hacer con nuestra vida y cómo podemos honrarte Señor. Guíanos en esta mañana, queremos hacer las cosas bien el día de hoy, queremos alegrarnos, gozarnos, queremos tener un tiempo de bendición, queremos crecer espiritualmente, queremos ser retados Señor, así es que ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al texto que vamos a estudiar el día de hoy. Lucas 2.40 El día de ayer, el pastor Arturo nos habló del viaje de José y María y de Jesús a Egipto, las razones, los recursos y cómo permanecieron a salvo de Herodes. Cuando José es avisado por el ángel que puede regresar a Israel, deciden ir a Nazaret. Esta decisión tiene un cumplimiento profético de que Jesús sería llamado Nazareno. En Nazaret es donde se establecen, es donde generan una condición de vida, es donde Jesús crece, se forma, este es el lugar donde es su crecimiento. Muchas veces nos preguntamos como papás, ¿qué condiciones debemos de proveer a nuestros hijos para un crecimiento adecuado? Bueno, este pasaje nos da algunas respuestas, pero a la vez, a la vez nos permite evaluar condiciones personales. No podemos ignorar alguna de ellas, tenemos que considerarlas todas, porque en la vida el balance es clave. Si tú te enfocas más en una, pero descuidas otra, vas a tener problemas. Aquí la clave es el balance. Lucas 2.40 nos presenta el beneficio de Jesús para el crecimiento en su formación. Y el verso 52 repite tres de ellas, un pasaje que todos conocemos. En Lucas 2.52 dicen, Jesús crecía en sabiduría, estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Estos elementos son aquellos que queremos considerar brevemente. Si tú te enfocas en uno, puedes perder en otro, pero si descuidas completamente uno, eso te va a traer problemas que indudablemente van a afectar los otros. Vamos a hacerlo en forma de evaluación personal, es decir, cómo yo proveo, si tú eres papá, cómo yo proveo estos contextos para los míos. Este devocional tiene un énfasis para padres con hijos en formación, pero sin duda también puedes encontrar aplicaciones en primera persona en elementos por considerar. Es decir, cómo yo estoy proveyendo eso para mi persona. Veamos estos aspectos que bien pueden ser considerados a la luz de la evaluación 20-20 o a la luz de los propósitos 20-21. ¿Qué dice Jesús? Dice el pasaje que Jesús crecía en estatura. Esto tiene que ver, en el verso 40 dice que se fortalecía y crecía. Ahora, estamos proveyendo lo necesario para que nuestros hijos crezcan en un contexto adecuado físicamente todo, todo lo que tiene que ver con aspectos físicos, con todo lo que implica. Es muy probable que los adultos dicen, bueno, pues yo ya acabé de crecer, ¿no? Desde hace tiempo, desde hace algunos años, ¿no? Pero el énfasis sería también evaluar aspectos físicos. Dice la Escritura que nosotros somos mayordomos de nuestro cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6. Y yo sé, habla del contexto de las relaciones sexuales, este pasaje. Pero este principio nos ayuda a evaluar que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu de Dios. Y entonces queremos glorificar a Dios a través de ello. Por eso el llamado es a trabajar en estas áreas. Considerar algunas cosas que nos puedan ser útiles. Piense usted, ¿cómo están con sus tiempos de trabajo, de descanso? ¿Respeta el día de reposo? ¿Considera su ejercicio como parte de su vida? ¿Su alimentación? ¿O qué tal medicación? Cualquier aspecto relacionado a nuestro cuerpo es algo que debiéramos de tener presente. ¿Por qué? Porque si tú no atiendes tu cuerpo, tarde o temprano, eso te va a representar un problema muy fuerte en tu trabajo, en tu familia o en cualquier otra área. Así es que el llamado es, considera el área física. Segunda área, dice que Jesús crecía en sabiduría. Esto podemos apelar al área mental o emocional. La palabra puede referirse a inteligencia o prudencia. Pero no solo es el conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento en la vida diaria. Dice el apóstol Pablo que en Filipenses 1.9 que él pide que nuestro amor abunde más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobemos lo mejor. Es decir, a fin de que seamos sinceros y reprensibles para el día de Cristo. En ocasiones lo bueno es enemigo de lo mejor. La meta es ser sincero e irreprensible. El problema de fondo es que apelamos a cosas que pueden ir, en algunos casos, hasta nuestra educación básica. Es decir, tenemos que reparar situaciones que van hasta nuestra educación básica. Aquello que constituye ahora parte de nuestro carácter y lo más difícil de la vida es desaprender hábitos para volver a aprender. Algunos hasta estamos tan hechos a una forma que decimos es que así soy yo. Yo me prendo a la primera. Y no es que te prendas a la primera, es que te acostumbraste. Te aprendiste a ser de esta forma, aprendiste a dar rienda suelta a tus emociones, a no tener control sobre ellas. No, es que yo no aguanto esto. Es que te aprendiste a desarrollar un bajo nivel de tolerancia. Algunos de nosotros tenemos que aprender muchas cosas en nuestro carácter. Y esto no es transformado, sino por el área emocional y mental. Es el trabajo con uno solo, el trabajo con tus emociones, el trabajo con tus sentimientos, el trabajo con tu mente, el trabajo con tu conocimiento. Es un área que debemos de considerar. Tercer, tercer aspecto que Jesús consideraba. Dice Jesús crecía en gracia para con Dios. Tiene que ver con el área espiritual. ¿A qué se refiere crecer en gracia con Dios? Bueno, podemos traducirlo como ganar el favor de Dios. No estamos hablando de merecer nada, tampoco de obtener nada, sino de estar en sintonía con Dios. Hacer aquello que le produce placer a Dios cuando nos ve. Fíjate nada más qué tremendo es esto. ¿Qué de lo que yo hago le produce placer a Dios? Podemos hablar muchísimo de esto. Hay ejemplos bíblicos en la Escritura que sobresalen. Por ejemplo, puedes hablar de Noé, de Daniel, de Job, de Josías, de Samuel, de José, etc. Todos ellos tienen algo que enseñarnos en cuanto a que Dios respondía a la acción de ellos, a la conducta de ellos. Así que la reflexión en este tercer punto sería, ¿qué le provoco yo a Dios con mis acciones? Esta es la más fundamental esencia de la evaluación de una vida espiritual. ¿Qué le provoco a Dios con mis acciones? ¿Qué pensará Dios de esto? Bueno, es un tiempo para evaluar esta situación. Cuarto aspecto. Y por cierto, antes de pasar al cuarto, si tú eres papá, ¿cómo estás proveyendo esta condición espiritual para los tuyos? ¿Cómo estás proveyendo ese crecimiento espiritual para los tuyos? Cuarto aspecto. Ahora sí, pasemos al cuarto. Dice que crecía en gracia para con los hombres. Esto tiene que ver con el área social. Si algo entendemos es que Jesús era un hombre altamente conocido, bien relacionado con muchos contactos. Y dice el texto que varias personas le amaban. La escritura dice que incluso le acosaban de fiestero constantemente porque estaba con comedores y bebedores constantemente. Esto nos muestra un aspecto de interacción social importante de su parte. Y creo que todos debemos de considerar las relaciones en círculos concéntricos. Es decir, primero el más cercano, la familia, después amigos, después las relaciones de amistad y cosas por el estilo. Y tenemos que considerar todas estas cosas. Pero no debemos de ignorar que estos conceptos deben de permanecer atendidos. No podemos ignorar aspectos sociales. ¿Por qué? Porque si tú ignoras aspectos sociales, eventualmente esto va a ser un daño a tu vida. Fuimos creados seres sociales. Y cada uno de nosotros debemos de tener esto presente, aún en medio de la pandemia. Si tú te aíslas, si tú te aíslas ahorita, esto te va a afectar eventualmente en todas tus condiciones, en tu área física, en tu área emocional, en tu área espiritual. Tú no eres un ser relacional. Tienes que ser creativo. Tienes que buscar vínculos donde puedes interactuar de confianza. Tienes que salir, tienes que convivir, tienes que interactuar, tienes que considerarte útil hacia la sociedad. Tienes que tener este sentido de aportación y de pertenencia. Tú perteneces a un entorno y tienes que ser parte de él. Si eres padre, considera si estás proveyendo estos contextos a tus hijos de manera adecuada. Y repito, yo sé que está complicado en este momento, pero es necesario. Es necesario. No es una opción. Es parte de la vida misma. Bueno, y si eso lo quieres hacer en una evaluación personal, ¿cómo estás tú de la estadía? Así es que evaluemos rápidamente estos conceptos. Y generemos esta evaluación o propósitos. ¿Cómo has estado este 2020 en el área física? ¿Hay algún aspecto que tienes que considerar? ¿En el área emocional? ¿En el área mental? ¿En el área espiritual? ¿En el área social? Hmm, qué interesante. Bueno, tendrás el 2021. Jesús creció en Nazaret y creció en estas áreas. Así que mi llamado para ti es que también puedas crecer en estas áreas en tu vida. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias. Porque tú, Señor, nos enseñas cómo fue la fórmula que nuestro Señor Jesucristo siguió para crecer en su vida. Señor, que también nosotros podamos considerar todas estas áreas para nosotros. Es importante cada una de ellas. Es importante que nosotros consideremos estas cosas para nuestra vida. Llévanos, Señor, en tu dirección y ayúdanos a considerar aquellas cosas que debemos de prestar atención. En nombre de Jesús. Amén. Bien, recuerden, recuerden que el día de mañana tendremos el culto de Año Nuevo. Será a las 7 de la noche, por favor, ponéctense. Por supuesto, esto será en línea. Y el día de domingo el culto será transmitido a las 11 de la mañana. Recuerden, este domingo no hay cultos presenciales ni, y hasta nuevo aviso, vamos a tener esto. ¿Por qué? Por las condiciones que está prevaleciendo de la enfermedad de COVID. Entonces, el gobierno mandó nuevamente a las iglesias a cerrar sus instalaciones. Por eso, siendo obedientes a lo que el gobierno nos está indicando, es que no vamos a tener cultos presenciales. Por favor, síganos en línea para que pueda usted tener este tiempo. Así que, mientras tanto, nos vemos mañana, en la mañana para el devocional, en la noche para el culto. Cada día estaremos compartiendo devocionales. Y el domingo, igual, a las 9 el devocional y a las 11 el culto. Así que, este es nuestro programa de actividades. Déjenme terminar saludando a las personas, interactuando brevemente con ellos, solamente para considerarlos. Primero, Rosy Calderón, buenos días. Pati, ya te di respuesta, no va a haber culto presencial este domingo. Good morning, Caleb, mi esposita, en corazóncito. Buen día, Pastor Javier, ¿cómo estás, varón? Gusto verte el domingo con tu familia, fue bonito verlos de nuevo. Este, Gon, buenos días. Alejandra Hernández, buenos días. Buenos días, Ebla. Buenos días, Marta. Gómez, este, Gon Carreto, saludos a la familia Torrefuerte y feliz año. Igualmente para ti, Gon. Este, Coquita, buenos días. Hilda, Dios lo bendiga por compartir el alimento espiritual. Saludos, buenos días. Betsy, buenos días. Ya regresaron o siguen de viajeros. Ay, estos hombres no se detienen. Esta familia, la hermosa. Silvia, bendecido día. Vicky, Rogerio, buenos días. Buenos días. Avísanos cómo sigue tu mami, Vicky. Silvia, buenos días. Este, fuerte abrazo. Buen día, Dios les bendiga. A, Leti, Limón. A, Leti, Limón. Ruth y Castro, Miriam. Este, Leo Patiño. Silvia. Este, Xochitl Maldonado. Pastor, buen día. Pido una ayuda en orar por mi hermana Elizabeth y mi hija Ami, para que Dios les tenga con bien. Y por mi cuñada Leti y su esposo que tienen COVID. Están muy mal. Gracias, Xochitl. Ahorita, este, tomo estas peticiones. Lloramos por todo esto, incluyendo otros hermanos que han estado graves de COVID. Si usted está en contacto con sus grupos de redes sociales, híjole, varios hermanos que ahorita están padeciendo COVID. Familiares cercanos que están padeciendo COVID. La lista es larga ya. Varias personas. Dios, Dios obre. Dios obre perfectamente ahí. Y si usted está leyendo los comentarios, también tome estas peticiones de oración y acompáñenos a cerrar esta cadena de oración, ¿no? Miriam, Susi, buenos días, buenos días. Isabel, buenos días. Buenos días, Isabel, Leo Patiño, Enrique, Verónica Garibay. Ándale, ¿puedes veros? Bienvenida. Luz María Rocha dice, saludos para mis compañeros de Hospital Fernando Zapata y Eduardo Pérez. Bueno, adelante, saludos para ellos. Buenos días, aquí nos saludan. Álvaro, buen día. Elvia, buenos días. Rocío Craviodo, análisis interesante, reflexión para la vida. Muy bien. Linda Rosas, buenos días. Gracias, bendiciones, que tengan un feliz año en compañía de toda su familia. Amén. Normita, gusto saludarte, amiga. Toñito, un saludo. Qué hombre, varón. Norma Ortiz, gracias, gracias. Edu, excelente día. Isabel, gracias que tenga un excelente día. Guau, ahora sí fueron bastantes mensajes. Bendiciones para este año nuevo a toda la familia Torrefuerte. Dice Ruth Martínez, Obed, buenos días. Y dice Ruth, pido oración por mi familia, que hay malos entendidos entre nosotros. Me siento entre espada y pared. Necesito consejería. Ay Dios, si hace falta ese tiempo, Ruth, contáctame a título personal y vemos si podemos agendar algo antes de año nuevo. Está medio complicado, pero buscamos si hay alguna alternativa en ese sentido. Muy bien. Pues creo que ya por fin saludé a todos. Me llevo estas peticiones de oración por las personas. Y ayúdenme, por favor, ustedes también, orando por cada uno de ellos. Hay varios hermanos que tienen familiares enfermos o ellos mismos están padeciendo situaciones de COVID. Por favor, estemos orando. Cuídese mucho, iglesia. Estamos al pendiente. Feliz año. No los veo en este devocional hasta creo que el próximo año. Mañana se acaba. Y mañana le toca el liceo. Así es que ya no los veré en el devocional. Que Dios me les bendiga grandemente. Y estamos al pendiente. Estamos en contacto. Cualquier situación. Gracias. 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 Gracias.